Un primer trimestre con valores que a lo sumo llegarán a los promedios propios de esta época del año que son bajos, pero en el segundo trimestre prevemos que en los próximos cuatro meses, digamos los cuatro primeros meses del año, vamos a tener valores bastante bajos de precipitaciones. Y es verdad que llevamos un tiempo en que mejoró las condiciones, los niveles de agua subieron, mejoró, pero ya esto pasa cíclicamente, Cuba cada tres o cuatro años tiene esta etapa de la sequía que es recurrente, pero esto se ha ido complejizando cada día más por el tema del cambio climático, ya no son seis meses de lluvia. Esta sesión analizó el déficit de precipitaciones en el país unido al descenso de las fuentes a consecuencia del consumo. Hay que reunir su grupo de trabajo y analizar en función de lo que está en cada lugar, qué más tenemos que hacer para que no separen ni la producción ni los servicios y seguir abasteciendo a la población. Este 8 de enero, los embalses del país amanecieron con el 58% de sus niveles de llenado. Autoridades insisten en lo indispensable de informar a la población de las estrategias y medidas a aplicar y a buscar alternativas para atenuar los déficits del recurso. Para todo tiene que existir una alternativa, teniendo en cuenta que tenemos dificultades con el combustible para el tema de abasto en pipa. La primera solución es cómo conectamos, cómo interconectamos, cómo podemos hacer los recursos que han llegado hasta el momento y no solamente recursos hidráulicos, sino son todos los organismos de la administración central del Estado. Las roturas de equipos de bombeo es un tema que complejiza la gestión del abasto. Más de 200 de estos medios en la nación están paralizados por diferentes causas técnicas. Hay que aplicar ciencia e innovación, pero hay que buscar soluciones. No tenemos los equipos importados, no lo tenemos. Hemos podido enfrentar soluciones a motores quemados, a bombas rotas, sistema eléctrico en sentido general y esto ha permitido que el servicio haya tenido cierta estabilidad sin que dejemos de reconocer determinadas afectaciones que en algunos lugares han sido críticas. Proyectos ejecutados en el último quinquenio y otros, por comenzar, permiten al país enfrentar este déficit hídrico en mejores condiciones. Hay que ir al lugar y ver qué es lo que está pasando. Hay que ser muy sensible en momentos como estos, en los cuales hay un rebrote también de la pandemia, hay problemas lógicos que nos están ocurriendo a partir de la escasez de algunos recursos. Hay que ser muy sensible siempre, hay que escuchar qué dice la población y hay que ir a los lugares. La niña y su efecto de baja ocurrencia de precipitaciones en Cuba, el uso racional y el ahorro constituyen fortalezas para enfrentar el periodo menos lluvioso. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.